Hola, ¿quién es tu mamá? Quería pa' que se vea su mujer. Hoy dicen que mi fe se pone fea, que mi risa es la más bella, que todo es mi patrío, se convierte con perfección para el fin de tu cuerpo. No es tan distra, que 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 no es tan distra. Hoy dicen que mi fe se pone fea, que mi risa es la más bella, que no es tan distra, 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 que no es tan distra. ¡Gracias! 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 No te pones, no te pones ni pedazos. No te pones ni pedazos. No te pones nada. ¡Cravale, estás enamorada! ¡Curiosa! Vamos a cantar a todas. Vamos, vamos. A quién son de gato. Acuérdense que estás con ti. Son todos los hombres. Si, lo vas a un fin. Malva. Malvados. Malvados. ¡Malvados! ¡De que me quede y quede vivir sin mí no puede que la gato. Que a los momentos en que no tengo tu alma, Que siempre me había esperado, que la que me había soñado, la que sus mamás quería, pa' que se vea su mujer, que lo chacara. Y aunque mi papá no es bella, que mi rosa es la más bella, que todas mis atributos son perfectos para que. Que si fuera un reto artista, que si fuera un buen artista, yo quiero que tú sepas que tú no eres para mí, que tú no eres para mí. Que siempre tú sepas que yo no eres para mí, que yo no soy para ti. Que siempre tú sepas que tú no eres para mí, que mi rosa es la más bella, que yo quiero que tú no eres para mí, que tú no eres para mí, que tú no eres para mí. Que siempre tú sepas que tú no eres para mí, que tú no eres para mí, que tú no eres para mí. Que siempre tú no eres para mí, que tú no eres para mí, que tú no eres para mí. para ti pero que yo no soy para ti yo no soy para ti y y para nosotros para nosotros que te vaya espectacular el festival nos vamos a encontrar allá así que cuando llegue la cámara de calle en siete entonces el jurado vamos a ir a hacer un día contigo vamos a ir a cubrir lo que pasa con Faridoo durante el festival que sería genial bienvenida aquí nosotros después fuera de la pantalla si si le damos un aplauso a Faridoo a Faridoo felicidades para ella quiero decir que nosotros tenemos apenas el video de estreno porque nosotros también tenemos nuestros cantantes que están comenzando en el febrero vamos a sacar su primer disco y uno de ellos se está preparando en Camarines hoy es el estreno del polero de esta chica que cantó contigo de Valentina es el estreno de Chapu que ya está en Camarines el hombre está nervioso el hombre está preocupado como el disco de calle siete como el disco de calle siete como el disco de calle siete y y y